Música Sé que vendrás llorando cuando te entiendes De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besas a otro no sientas de nada Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entrego Nadie puede igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te he convertido Porque yo puedo parte de ti Nadie puede igualarlo, si por qué así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando 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 ¿Quién no lo sé? Música Sé que vendrás llorando arrepentida Al verte sin mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando trasualidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entrego Nadie puede igualarlo, lo vas a ver Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Porque mi amor yo te convertí Porque yo que formo parte de ti Nadie puede igualarlo, si por qué así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.